¿Cuántas veces he querido quererte, pero tú no quisiste y ahora lloras por mí? Tú te mueres como yo me moría cuando no te tenía Y te echaste a reír No, no me olvido de ti Ni me quiero olvidar Aunque me besa ove En tus ojos no puedo mirarme Tengo algo que va a ir con la piel No es veneno, pero siento que arde Si consigo sacarlo, tal vez Me enamore sin miedo a perderte Y el orgullo... Nuestro próximo invitado A ver, os vamos a poner antecedentes Aunque ya con el tema que estamos escuchando de fondo Seguramente que ya sabéis de quién se trata Bueno, pues nuestro artista canta desde niño Al iniciarse profesionalmente en la música Lo hace con Warner Music En 2019 recibe el disco de oro digital Compone, colabora con otros artistas Y tema que sube a YouTube Se convierte auténticamente en viral Y lo nuevo que acaba de lanzar Lleva por título Clavadito en la piel Este, este que estamos escuchando Y para más os digo Que el próximo viernes, día 9 de julio Inicia su gira de concierto Y lo hace precisamente en la provincia de Cali En concreto en San Fernando Dentro del ciclo de conciertos de Bahía Sol Nos estamos refiriendo al artista sevillano Natural de Eutrera De Marco Flamenco De Marco, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? Pues nosotros muy bien Ya disfrutando de este, tu nuevo sencillo Y me imagino que tú más aún, ¿no? Más contento aún, si cabe Pues sí, súper contento Porque además parece que están haciendo el sol otra vez, ¿no? De nuevo, ¿no? Y ya podemos hacer gira Y podemos hacer cosas que hasta entonces no hemos podido Y bueno, con muchas ganas ya, ¿no? Sí, eso te va a decir Digo, el comienzo ya De lo que todo artista estaba deseando De subirse a un escenario Y como no, también el público De seguir a los artistas Y disfrutar con vuestra música ¿Cómo se presenta este verano, De Marco? Pues la verdad que es mejor de lo que prevíamos, ¿no? Porque como no sabíamos Si se iba a poder hacer cosas Si no, si tal La verdad es que es casi una sorpresa, ¿no? Nosotros creo que tenemos ya Creo que son 14 o 15 fechas confirmadas Y bueno Vamos a estar haciendo Haciendo los conciertos Vamos a estar grabando el disco Que si Dios quiere Octubre, noviembre verá la luz Y bueno, con mucho trabajo Ahí te iba a decir Te perdemos Se ha perdido por un momento La acusación Pero te volvemos a recuperar Decíamos Esa gira quedará a comienzo En San Fernando Justamente Falta una semana para ello Las entradas ya están disponibles No sé Si pregunto Ya están agotadas ¿Quedan aún entradas? Sí, aún quedan algunas entradas todavía Ah, vale Sí, sí, sí Bueno, y me imagino Que en ese repertorio Que vas a disfrutar tú Y vas a hacer disfrutar también A tu público Estará este clavadito en la piel El nuevo sencillo Recién, ¿no? Recién salido Sí, sí, sí Háblanos de este tema De Marco Bueno, pues La verdad que estoy súper contento ¿No? Del resultado, ¿no? Cuando empezamos a componerlo Y demás Nos llevó a una época A una época que yo he disfrutado muchísimo ¿No? Y en la que he aprendido muchísimo Que es la época de los 80 ¿No? De la rumba de los chichos De los chunguitos Que tanto disfruté en aquel entonces Y que he tanto disfrutado ahora ¿No? Sigo disfrutando ¿No? Entonces Hemos conseguido eso ¿No? Esa mezcla entre ese tipo de música Y la música actual ¿No? Para yo creo también Y lo que tenía en mente Era enseñarle un poco a la gente Las influencias que yo he tenido Como músico ¿No? Y por qué hago la música Que hago Claro Este digamos que es El principio Uno de los temas Que estará dentro de ese álbum Al que te hacía referencia Que saldrá posiblemente Puede ser en el mes de octubre Sí La verdad es que sí Que es uno de los temas ¿No? Y bueno Y otros tantos Que estamos ahí preparando Que tengo muchas ganas ya De que la gente los escuche Que no sacamos discos Desde el 2019 Y bueno Yo soy artista de eso De discos ¿No? De conceptos De enseñarle a la gente Mi trabajo ¿No? Entonces Tengo muchísimas ganas ya De tenerlo en las manos De saber cuándo va a salir De enseñárselo a la gente Y de compartirlo con ellos ¿No? Aunque ahora cada vez Hay más artistas Que prescinde del disco Para ir sacando los temas Y dándolos a conocer Bueno pues a través De los medios de comunicación Entre ellos la radio Y también a través De las redes sociales Tú eres de los que te gusta Tener tu disco físicamente ¿No? Yo sí Yo creo Y además Y además Soy un luchador Para que eso no se pierda ¿No? O sea A mí me gusta tener Es más Por ejemplo Ya a título personal Como consumidor Yo estoy comprando vinilos Ahora ¿No? Pues porque me gusta Me gusta leer los créditos Ver qué músico ha tocado En esta canción De dónde vienen Las canciones ¿No? Entonces pues Ojalá eso no se pierda ¿No? Y yo quiero fomentar Un poco eso De que El disco De hacer una gira De firmas Por ejemplo Que la gente venga a ver No sé De tener un trabajo Con un concepto No sacar Solo canciones Y ya está ¿No? Sino de querer contar Algo Como el que se saca Un libro ¿No? Más o menos Igual Oye De marco No sé si te da un tanto De vértigo Esas reproducciones Esas visualizaciones Que según aparece ¿No? En YouTube En el canal de YouTube De vídeos que sube Canciones que sube ¿Da un tanto de vértigo? ¿O ya tú Estás acostumbrado a eso? Da más responsabilidad Que vértigo ¿No? Porque sabes Que hay mucha gente Pendiente a lo que tú haces Y quieres Y quieres Conectar con ellos ¿No? Quieres darle Lo que ellos Lo que ellos Están buscando de ti ¿No? Y lo que ellos Esperan de ti Entonces sí queda Un poco de responsabilidad Pero vértigo nunca ¿No? Cuando uno hace un trabajo Lo que quiere Es que lo escuche La máxima gente posible Y transmitirle A la máxima gente posible ¿No? Entonces Ese toque de responsabilidad Sí está No, pero es una alegría ¿No? El que cuando saques Un tema O un disco Haya tanta gente pendiente Y que la gente Le guste Y te comente Y te diga Que le ha transmitido Algo Pues la verdad Que es bonito ¿No? Claro ¿Cómo te ha cambiado La vida ¿No? De Marco Muchísimo A todos los niveles ¿No? Porque Yo he estado Toda la vida He sido un currante ¿No? Entonces No es lo mismo Levantarte para hacer Un trabajo Que no te llena Igual que una pasión ¿No? Porque para mí La música No es un trabajo Es una pasión Y levantarme Todos los días Pues O para hacer Incluso entrevistas Como el día de hoy Para componer Para eso Es un gusto ¿No? Porque Todo lo que se ha relacionado Con la música A mí me gusta ¿No? Sí, claro Pero te lo esperabas Te esperabas Este boom Este éxito Este seguimiento Que están haciendo Tus seguidores Que está hecho ya Con un buen Número de seguidores La verdad La verdad es que no Que Bueno No me lo esperaba nunca Porque Yo ya tenía otra vida ¿No? Tenía Tenía Mi trabajo Hacía 13 años Estaba Pues Concienciado en eso ¿No? Y los sueños ya Una vez que va uno Cumpliendo años Pues Parece que no Pero se van perdiendo un poco ¿No? Se quedan cada vez más lejos ¿No? Cuando uno es joven Tiene uno muchas ganas De cumplir cosas Y de hacer cosas Y ya cuando uno se da cuenta De que De que Está cumpliendo años Y que Se va forjando otra vida Pues parece como que El tren se va alejando ¿No? Y entonces pues Cuando yo tuve la oportunidad De De empezar en la música Pues para Para mí Todos los pasos que he dado Han sido Han sido súper bonitos ¿No? Y luego cuando sacamos el disco Pues lo que teníamos planteado O al menos yo Las pretensiones que tenía Era que la gente me conociera Como músico ¿No? Y bueno Vamos a Vamos a dar una canta de presentación A ver qué tal funciona A ver si Conectamos con la gente A ver si transmitimos Con la letra que tenemos Y el éxito que tuvo ese disco Pues para nosotros Fue súper bonito Y Y además Fue una sorpresa ¿No? No creíamos que con un primer disco Íbamos a funcionar también Claro Oye Y eso que en 2019 Recibes el disco de oro digital Sí Pues la verdad Que súper contento ¿No? Bueno Son de venta física Que creo que Que todavía es más importante Porque Porque sí que es verdad Que se venden Bastante menos discos Que antes ¿No? Ahora la era digital También Creo que es muy importante Porque si no La música Hubiera pasado Por momentos muy complicados Con la piratería Y demás Y que ha sido Un soplo de aire fresco También para los músicos Pero sí que es verdad Que vender todavía discos físicamente Era muy difícil Y eso Para mí ha sido un reconocimiento Uno de los mejores reconocimientos Que he tenido ¿No? Porque sé que la gente No consume la música A tiro de clip ¿No? Sino que ha ido a comprar discos Que lo tiene en su casa Y para mí eso es súper importante Claro Que se interesa ¿No? Busca a ese artista Para tenerlo Y disfrutar De su música Como así quiere De flamenco De marco flamenco Bueno pues Contar con ese disco físicamente Y me imagino Que tus seguidores De igual manera Estarán deseando De tenerlo Oye por cierto Mirando así un poco Tu biografía Tu padre dice Bueno Hacías mención anteriormente A la época Que se escuchaban Los chichos Los chunquitos Tu padre cantaba también O sea que esto te viene A ti también Esto del cante Las venas ¿No? Sí, sí, sí Mi padre era súper aficionado No tuvo la oportunidad Que tuve yo Porque no había No había YouTube Ni había redes Pero sí que ganó Algunos concursos Cuando joven Y demás Lo que pasa Que la vida que él tuvo No es la que yo tenía Pues con 16 años Pues ya estaba trabajando Tuvo que sacar Su familia adelante Porque además tuvo Su sido muy jovencito Con 19 años Tuvo a mi hermano O sea que No tuvo la oportunidad Y antes pues No había No había las herramientas Que había Y que tenías que ir a Madrid Y tenías que dejar Muchas cosas atrás Y pues prefirió Ocuparse de su familia Antes que de su sueño Claro O sea que Digamos que viendo un poco Cómo ha sido la vida De tu padre Viendo también Me imagino Que esos jóvenes Que también están intentando Hacerse un hueco En la música Oportunidad que nosotros Hemos tenido De poder entrevistarlo También Y que quieren Dicen Quiero vivir de la música Tú por tanto Digamos que te sientes Un privilegiado El poder decir eso De Marco Claro Claro Yo me siento un privilegiado Por eso Porque puedo ocupar Porque puedo ocupar Todo mi tiempo A la música Yo por ejemplo Cuando saqué el disco Estuve cuatro meses Trabajando Hasta que pedí la excedencia Y la verdad Que es un poco Un poco complicado El llevar tu trabajo Hacia adelante Y el pensar en otras cosas Te roba tiempo De la música Que al final Cuando uno se involucra tanto Te absorbe Las 24 horas Yo soy músico 24 horas Yo puedo estar componiendo A las cinco de la mañana Tengo entrevistas Por la mañana La verdad Que es complicado No dedicarse a otras cosas Entonces Yo soy un privilegiado Porque por todo mi tiempo Lo puedo dedicar A la música Y a lo que me gusta Y a mi pasión Claro Bueno pues Es todo ese tiempo Ahora me imagino Que centrado Tanto en la promoción De este tema Clavadito en la piel Que buena promoción Le vas a hacer A raíz de esos conciertos Que recordamos Que comienza Esa gira de conciertos En San Fernando El próximo viernes 9 de julio Y esto será Me imagino Y esperemos Que sea un no parar Porque ganas A verla las hay Hemos estado Ahí retiriéndola Durante todo 2020 Y ahora hay que Hay que soltar Hay ganas a acumular Hay que dar rienda suelta Bueno pues A expresividad Y a ese arte Que denota Que ya aquí Bueno que sabemos ya Ciencia cierta Que tiene De Marco Flamenco Hoy en nuestra emisora Y creo que nada De dentro de unos minutos Estás con otro medio O sea que esto es un no parar No ahora Tienen una mañana Complicada Sí No la verdad Que es lo que te decía antes Para mí es un gustazo Y el que se le den Los medios también Sitio a la música Pues la verdad Que es agradecer también Así que Vamos a estar con todos Los medios posibles Vamos a darle visibilidad Al tema Y vamos a decirle a la gente Que vamos a arrancar La gira ya Claro Porque sí Hacemos mucho hincapié En esto de las redes sociales Pero oye sin olvidarnos Tampoco de estos medios Estos humildes medios Que llevamos ya tantísimos años Como son las radios Televisiones Que también hemos dado Bueno Posibilidad Que los artistas Pudieran darse a conocer Y pudieran hablar Y pudieran expresarse Y esperemos que tampoco Nos olvidéis Los artistas No, no, no Para nada Ya te digo que Que todo suma Y que todo es muy importante Y la radio Yo te hablo Te hablo a título personal Yo que he llevado Me he llevado 14, 15 años en un camión La radio ha sido Muy buena compañía Buena compañía Vaya que sí Bueno pues De Marco Buena compañía también En la radio Y con tu música Así que Date las gracias Esperemos de poder hablar De nuevo contigo Una vez que ya tengamos O ya haya próximo A la salida De ese disco Que sería ¿Qué número haría De discos? El tercero El tercer El tercer disco El tercer disco Así que Deseando Que por cierto Va a haber una colaboración En ese disco De otro artista Ya que también Has realizado Yo soy Yo soy de terminar Estoy terminando De componerlo O sea ya tenemos Bastantes temas Ahí para 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 el disco Pero hasta que no tengo Las canciones No me gusta No soy de buscar Al artista Y luego la canción Que haya Sino me tiene que sonar A él Y saber que se va a sentir A gusto Pero sí que es verdad Que tenemos en mente Algunas colaboraciones Ahí Y Dios quiera que salgan Para que la gente Las pueda disfrutar Vale Muy bien Pues estaremos al tanto Nosotras pareceremos De Big Sun Y seguiremos Escuchándote Y a la espera De poder hablar De ese tercer disco Próximamente Más o menos Más o menos En el mes de octubre De Marco Flamenco Muchísimas gracias Te veremos en San Fernando Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Hasta luego Hasta ahora De Marco Flamenco En esta mañana Con nosotros En la mañana De la radio De Radio Orcos Y ahora para poder disfrutar Bueno pues al completo De ese clavadito En la piel Nuevo sencillo De Marco Flamenco Cuántas veces He querido quererte Pero tú no quisiste Y ahora lloras por mí Tú te mueres Como yo me moría Cuando no te tenía Y te echaste a reír No No me olvido de ti Ni me quiero olvidar Aunque debes saber En tus ojos No puedo mirarme Tengo algo Que va a estar en la piel No es veneno Pero siento que arde Si consigo sacarlo Tal vez Me enamore Sin miedo a perderte Y el orgullo Me deje creer Que hay amores Que nunca te mienten Y que siempre me bajan Cuántas veces He maldecido Mi suerte Y aunque dejo de doler No estás fuera de mí No No me olvido de ti Ni me quiero olvidar Aunque debes saber En tus ojos En tus ojos No puedo mirarme Tengo algo Que va a estar en la piel No es veneno Pero siento que arde Si consigo sacarlo Tal vez Me enamore Sin miedo a perderte Y el orgullo Y el orgullo Y el orgullo Me deje creer Que hay amores Que nunca te mienten Y que siempre me bajan Si no vuelvas Si no vienes pa' mí 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 Y no vuelva Y no vuelva Si no vienes pa' mí Si no vienes pa' mí Si no vienes pa' mí Y no vuelva Y no vuelva Si no vienes pa' mí Si no vienes pa' mí Si no vienes pa' mí